A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Es la tercera vez que intento este relato, esta tragedia, esta parodia. Antes fracasé. La significativa alegoría del argumento desequilibraba el texto. Para lograrlo ahora me ha sido necesaria una artimaña, una argucia, echar mano de una extrema licencia, dejar de lado el modo habitual con que suelo abordar la confección literaria, me explico, dar prioridad solo al argumento, es más, hablar del tema en lugar de narrarlo. Normalmente me esfuerzo en lo contrario, es decir, ligar lenguaje y contenido con mucha acuciosidad para alcanzar un tono armónico. El resultado en este caso fue desastroso. Se obstruyó tan loable engranaje. Forma y fondo se fueron por su cuenta y la transparencia, fluidez y sobre todo la amenidad no estuvieron presentes. Sin embargo, el tema mismo quedó latente, intacto, como guardando una nueva oportunidad. Para rescatarlo, repito, decidí tan solo hablar de él como acontece cuando describimos un libro, un sueño o una película. Sospecho que esta vez anduve más cerca, más acertado. Este inicio, porque no es el prólogo, ni es comentarios a la segunda edición. No, es el inicio demoledor, a mi modesto punto de vista, de esta novela brevísima llamada La Comedia del Arte, de Adolfo Kuhn. Una de las figuras más extrañas y más excelsas de la cultura chilena de las últimas décadas. Pintor destacadísimo, con un lugar autorizado en la historia del arte chileno. Novelista destacadísimo, con un lugar autorizado en la historia de la literatura chilena. Autor de esta novela brevísima, La Comedia del Arte, que yo me la imaginaba como un pequeño matorral con raíces muy profundas. O sea, da la impresión de que hace mucho con muy poco, pero en realidad hay aquí una capacidad de procesar, una capacidad de reflexionar, una hondura, una metanovela incluso. Probablemente estamos hablando de cuestiones que no aparecen estrictamente en la narración, sino que están en otra parte, están en los márgenes, están en el metro que está después de las páginas, que es lo que nos convoca esta noche. He sido categórico, he ido a dar mi punto de vista antes incluso de escuchar a mis compañeros, cuestión que conociendo ellos, mi entusiasmo y respeto por ellos, sabrán perdonar. Alberto Mayor, buenas noches. Que el perdón sea con vosotros. Exactamente. Don Omar Sarrás, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos pletóricos de entusiasmo, iniciando una nueva sesión de La República de las Letras. Es tarde, es viernes, pero nos espera la noche. Nos espera el ocaso y la melancolía. Sí. Ya ha llegado. No sé. Bueno, eso había llegado mucho antes. El ocaso llegó antes. Antes de que empezara este programa. Es la forma más patética que la especie humana ha conocido, efectivamente. Bueno, novela brevísima con dos personajes centrales y otros dos casi centrales. Incluso podríamos agregar a la señora de la pensión, ¿no? Como otro personaje que al menos como engranaje funcionaba bien en algunas partes. Pero que en realidad es un relato sobre una novela fallida. Eso es... Claro, con una novela que además, de modo efectivo, él intentó hacer antes. Afectivamente. O sea, efectivamente intentos narrativos previos que reflejan la misma, no digamos la misma historia, pero sí la misma problemática, que es tratar de... Hay varios... Funciona en varios niveles. Primero, esta es la historia mínima. Este gusto que tiene Adolfo Kuhn por lo pequeñito. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Que se refleja... Que se refleja en la... Dejad que vengan a mí. Claro. Que se refleja en esto, primero, varias cuestiones formales. La cantidad de páginas de cada capítulo, muy breve, muy conciso. La precisión de la historia, o sea, contar una historia que estaba acotada en un tiempo, en un lugar, en un espacio muy definido, muy circuncrito. Todo, prácticamente todo, acontece en Cartagena. Y con historias que son, si se quiere, delirantes en el objeto que estoy mirando, pero completamente mecánicas desde el punto de vista del sujeto narrador. Eso por un lado. Pero por otro lado, la profundidad de varios debates. Uno es el debate de la comedia del arte, que siempre la comedia, obviamente, supone la presencia de la tragedia. Incluso hace una cita diciendo, estoy haciendo una comedia al estilo de Aristóteles. Sabemos que en la comedia de Aristóteles no existe el documento. Sabemos cosas de la comedia a través de la tragedia de Aristóteles. Pero, en definitiva, cuando alguien está haciendo la comedia del arte, sabe que está haciendo también la tragedia, porque las referencias que tenemos es solamente la tragedia. Entonces, funcionan esos niveles de... Y es ambas cosas. Y es ambas cosas, efectivamente. El texto, efectivamente, es ambas cosas. Y tiene otro elemento, que es esta discusión muy interesante entre artes visuales, no sé, contemporáneo, y artes plásticas, para ser antiguo. La discusión entre fotografía y pintura, entre cine y pintura al óleo, entre instalación y el atril, el caballete. Esa discusión es muy, muy, muy notable y la refleja brillantemente. Y, obviamente, está la discusión clásica de los personajes anacrónicos, que estaban fuera de época, fuera del lugar, estos artistas perdedores, la verdad y la frustración, y todo ese debate bodoleriano, digamos, que está presente, pero que se engrana maravillosamente en esta mecánica sencilla de la historia newtoniana, si uno quiere, pero que tiene unas implicaciones enormes. Dije lo mismo que Pato, pero lo adorné. Encuentro increíble, encuentro increíble. Sí. Bueno, vamos a redundar. Vamos a rebuznar. Lo vamos a rebuznar. Bueno, yo creo que es una novela sorprendente. Pero no trae comida, no trae comida. No es para nosotros. Es una novela... Acaba es peor, ¿eh? Acaba es peor, en fin. Una novela donde está lo marginal, lo feo, lo pedestre, anodino, lo triste, lo sin sentido y lo ruinoso. Pero, y al mismo tiempo, esta cosa tan romántica de la vida como obra, la vida como arte, el pintor que ya no es como cualquier persona que tiene un oficio, que se dedica a ese oficio y luego es la persona en su tiempo libre, sino que todo su tiempo inundado por las obsesiones artísticas y viendo la realidad a través de las obsesiones artísticas, transformando, transfigurando la realidad, un poco como el Quijote. Y tiene cosas delirantes como eso de que se sube a un barco de lona que es para sacar fotos en la playa, como una especie de escenario y efectivamente hace un viaje a Arica, descrito, con pasajeros reales, con todo y llega hasta allá. Es un poco como cuando transportan al Quijote en el carruaje y piensa que está hechizado y hay una serie de, ¿cómo se puede decir?, de artificios que son propios de obras de otras épocas. Es una parodia, es una parodia tan en sentido estricto que al final incluso intervienen los dioses. Es un poco como la tragedia clásica, así lo que dicen de Eusef Machina, o sea, cuando entra el dios sin tener mucho que ver el argumento y resuelve las cosas. Entra Apolo, entran las musas y todo esto sin importar la verosimilitud, con cosas grotescas, de todo. Y personajes que pueden ser muy queribles y que pueden ser también muy angustiosos. O sea, uno se pone en la situación en Cartagena, con esta realidad un poco derrumbada, de gente que vive en pensiones, con personajes que son poco funcionales al sistema, o marginales o excluidos. Y realmente es muy interesante todo lo que hace, las descripciones de lo cotidiano, la preparación del dulce membrillo, todo eso. Entonces, yo veo en KUF una gran, una notable capacidad para describir, describe todo, uno lo ve, o sea, como pintor uno lo ve, pero con el lenguaje. Y aparte de eso, muestra, está la realidad de nuestro país, de nuestros lugares. Ahí, yo creo que los lugares son más protagonistas incluso que los personajes. Y lo último para decir en este momento es que incluso los objetos llegan a tener su vida, su tiempo, fuera del tiempo de la gente. Es una cosa maravillosa como él describe los lugares cuando no hay gente en esos lugares. Los espejos cuando no hay gente frente al espejo. Una cosita respecto a lo que estaba diciendo Mar, efectivamente, ahora estaba pensando, no me había ocurrido antes, que la conquista esa que se describe en ese libro que leímos de Barico sobre el pintor, o el escritor que quería seguir escribiendo, pero ya no podía escribir, sino que tenía que ser pintor. Aquí tenemos como el camino inverso, digamos. Porque efectivamente esta escritura es muy pictórica. Sí. Es un impresionismo muy... Sí, es muy interesante lo que dice el Alberto porque hay que ir un poquito a la biografía de Coop para poder entender la novela. Suele suceder que para poder comprender hay que ir fuera, ¿no? Y luego volver. En el caso de Coop sería una generalización imprecisa decir que fue pintor y escritor. ¿Por qué? Porque fue pintor y escritor, pero no supo ser las dos cosas al mismo tiempo. Cuando él se empapaba de la identidad artística del pintor, sentía que no podía escribir y viceversa. Y lo que hizo en sus últimos años de vida, que fue precisamente los años en los que escribió esta novela, fue una decisión ya más definitiva de abandonar el arte y dedicarse simplemente a la escritura. Él entendía, y este es un tema que lo podemos conversar después, que eran incompatibles el lenguaje del escritor con el lenguaje del pintor. Y hay ahí una idea muy interesante sobre la cual podemos darle vueltas mientras dura la canción que vamos a escuchar. El camino invertido de sábado. Claro, el camino invertido de sábado. Y por el otro lado, y esto es muy importante, Camondo es muy Adolfo Coop. Sí, el pintor, el protagonista, sí. Y es muy corajudo haber transparentado al propio Coop en esto, pero al mismo tiempo de un modo muy quirúrgico, porque esta es una novela donde cada pieza está sesudamente puesta. Es una pieza, es un conjunto de engranajes que funciona a la perfección, que se nota que ha sido largamente macerado antes de ser definitivamente publicado. Y en donde el pintor es alguien que ensambla en un mismo acto la vida y el arte. Y al hacerlo, queda inmediatamente en el lado de la decadencia. Esto es muy paradójico, porque no es el artista que enarbola su condición especial en esta sociedad, sino que muy por el contrario. Y el hecho de elegir Cartagena, además, es una cuestión muy interesante, porque Camondo llega a Cartagena tal como Coop llegó a Cartagena. Coop se suicida en Cartagena. Y como ya sabemos, en la década del 90 al menos, antes de que volviera a ponerse de moda Cartagena, solo iban a Cartagena las familias populares. Y si no, y si no, artistas bastante decadentes que iban ahí a buscar, entre los vidrios quebrados, entre las maderas desgastadas, un pasado glorioso que parecía que no iba a volver nunca más. Una cuota de expiración. Efectivamente. Entonces, es un libro donde, a pesar de su pulcritud, hay mucho de la biografía del autor. Sí. Maravilloso, Patricio. Eso. Maravilloso. Escuchemos algo. Si quieres, yo ofrezco un tema. Aunque la problemática no ha salido todavía, la podemos ver en el siguiente bloque, pero en el libro básicamente se describe un momento en el cual Camondo está ávido del retorno de su antigua mujer que lo traicionó, su modelo. Marietta. Marietta. Ella vuelve, él abre la puerta. Cuando ella vuelve, luego del viaje en barco, desde el norte hacia Cartagena, y él la ve, y no sé si ustedes recuerdan esa canción, y le dice, tú no eres quien yo espero. Sí. Entonces yo dije, bueno, esta es la subversión, la inversión, y aprovechando que está cerrada esta semana, le pedimos que viniera a grabar un trocito. Sí, sí. ¿Ya? No, 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 finalmente no vino a la República de las Letras, ¿ah? No, no, pero vino. Prefirió reunirse con Carolina Toa. Sí, sí. Sí, no sé. Bueno. Se confundió. Se confundió. Sí, claro. Se confundió. Pero lo importante es que, bueno, no le escriban a la página web porque no funciona. Sí, sí. Eso es importante. No recordemos ahora que también apoyó a Felipe González en casi todas sus campañas, ¿no? También habrá que decirlo. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Para qué. Yo mantengo incólume mi cariño, tal y como con Borges a pesar de todo. Sí. Así que en ese escenario ya no tengo problema. Y lo que solo les puedo decir que este es un buen momento para escuchar Perelope, aunque tratemos de imaginar que justamente la historia es exactamente la inversa. Exactamente. Claro. Perelope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Perelope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando en el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los ausdes caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor no hay un sauce en la calle mayor para Perelope. Perelope Triste es a fuerza de esperar sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos Perelope uno tras otro los ve pasar mira sus caras les oye hablar para ella son muñecos dicen en el pueblo que el caminante volvió la encontró en su banco de pino verde a llamo en el hombre mi amante fiel mi paz deja ya de tejer sueños en tu mente mírame soy tu amor regresé le sonrío con los ojos llenitos de ayer no era así su cara ni su piel tú no eres quien yo espero y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de lajón sentada en la estación el pintor camondo con su sombrero encima de las gafas no era grueso ni bajo ni flaco tan común y corriente que esto dificultaba una descripción sobresaliente de su estampa y fisonomía marieta la saga a topetones con los veraneantes dejaba sus redondeces atascadas entre muslos grupos familias de la mano como suelen presentarse algunas para entorpecer aún más el desfile entraron en la residencial San Julián y pensar que yo pernocté tantas veces en ese alojamiento lo que yo no tengo claro es si en la época en que Camonda rendó la bubardía del tercer piso yo aún vivía allí al inicio está plagado de esta cosa de que no te deja entrar en la obra es una cosa muy loca porque los escritores se esfuerzan hasta el infinito de lograr que tú entres a la obra y ya no salgas nunca más de allí no veas el truco de la hilación de la obra los hilos no pueden estar a la vista y aquí él deja todos los hilos a la vista y se esfuerzan en ponerlos a la vista cuando ya lo hemos perdido o sea lo estamos perdiendo y él le pega en ese sentido hay una especie de panquismo de base el cual asesina a los recursos literarios cada vez que puede por haberlos considerado fallidos en su origen como en sus primeros esfuerzos por representar esta problemática mayor del arte que está tratando de ver él dice que hay que ajusticiar estos elementos y eso se ve por ejemplo en el relato enmarcado porque hay un capítulo donde dice que están comiendo en la casa de Mimi un capítulo y nunca sabemos quién es Mimi y quiénes están comiendo pero uno llega a intuir o a darse cuenta de que es una conversación del narrador en una comida donde él sigue contando la historia como que llega a un punto en el que dice bueno ahora les voy a contar esta historia y sí pero entonces de repente dice pásame la alcusa cosa así es un relato enmarcado y uno no ve el marco ni ve afuera pero sabe que hay un marco que hay algo alrededor de esta de esta historia y eso también es interesante porque juega con 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 estas ilusiones de la literatura o del arte en general y las muestra como dice Alberto así es hablé un poquito de Marieta sí muy interesante pero si partimos por Marieta es que yo les iba yo justo les iba a proponer que habláramos de Camondo bueno de Camondo que es una una jugarreta respecto a Macondo ah mira mira Camondo claro mira muy bien oye es que es que no es tan obvio de escribir a Camondo no no es tan obvio porque porque hay una Kublo presenta como una soberedad descriptiva y como una soberedad emocional por lo tanto tenemos trazos gruesos extraordinariamente bien logrados y luego mucho terreno para la interpretación sí lo cual nos puede hacer caer en la trampa de ver cosas nuestras en Camondo de ver cosas nuestras sí como esa ley como esa ley como Robinson Pérez sí una vez leí una carta al director de Débora Bailey donde decía que Mamuta Lewi era el hombre más noble y generoso que ella había conocido una carta al director para decir eso para decir eso que bien saludos en fin que siga siendo noble y generoso no sé ya no lo culpamos en Chino Río estoy muy atrasado habría que mirar la lista que está investigando la fiscalía a lo mejor podemos ahí bueno en fin bueno volvamos a lo nuestro no encurramos en ese tipo de irresponsables ya ¿cómo es Camondo? ¿cómo es Camondo? buen problema Camondo es primero yo diría fundamentalmente menor ni siquiera diría vulnerable porque vulnerable es un atributo fundamentalmente menor esos personajes son personajes mínimos mucho más mínimo que ya era mínimo que el contador de que el contador de Benedetti en La Tregua por ejemplo mucho más mínimo este es un personaje que cuyo cuyo único carisma es descolocar al prójimo claro por su extravaganza que no es extravaganza tampoco que es simplemente esta necesidad no diría impetuosa porque no es el ímpetu lo que le caracteriza sino que esta necesidad persistente de estar buscando algo que sabe que no va a encontrar además ¿sabes cuál es una diferencia importante entre el protagonista de La Tregua y Camondo? bueno hay algunos paralelos en ese rango menor es que igual el protagonista de La Tregua necesita de los otros seres humanos de alguna manera reciente la relación con los hijos necesita ustedes se acuerdan esa frase memorable de que había tenido en promedio una mujer por semana y que nunca se habían repetido lo cual daba un cómputo mayor al de Julio Iglesias de 20 años claro increíble si esa parte no es afortunada no es afortunada está muy mal pero Camondo no necesita a los otros seres humanos incluso cuando necesita Marieta no necesita Marieta y tampoco necesita el amor necesita a uno le da la impresión insumos para su arte y eso lo sitúa claro en un lugar como de personaje menor pero al mismo tiempo liberado del entorno como con falta de empatía con el entorno claro sí bueno es que tiene muchos problemas es como que se equivocó desde el principio trata de hacer un arte que está superado y eso es de alguna manera tal vez metafórica está superado cuando la modelo se va con el fotógrafo es como que la fotografía vence al arte del retrato fantástico él quiere hacer que casi sus cuadros tengan el oleaje del mar compara el cuadro y quiere poner el cuadro delante y ver el mar enmarcado por el cuadro que no se note el cuadro tú sabes que esa era la pintura de Kub así claro claro era un intento por reproducir la naturaleza así Camondo una cosa académica así es de caballete claro el caballete ya tiene una connotación anacrónica anacrónico entonces ya como que se equivoca ahí ya 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 no va a conseguir tener mucho sentido por otra parte es es paródico porque se nota que está siempre descolocado siempre está siempre está en un lugar donde él no quiere estar y él al final lo que quiere es calzar en algún lado tener sentido llegar a a entender para qué es su existencia en algún momento dice bueno y para qué como que quería que se le revelara eso y es tan anacrónico que incluso hace estas invocaciones a los dioses y cuando deja la pintura le devuelve el arte a Apolo y a las musas y eso es muy interesante porque va a tener consecuencias muchas páginas después porque Apolo enfurecido se venga de él y eso lo va a llevar a su final pero es muy es muy interesante porque incluso Apolo toma la imagen la figura como como en la en la ilíada toma la figura de un de un personaje que anda rebuscando cosas en la playa y es ese personaje que vive de lo que encuentra encuentra su su caballete la pintura y se lleva todo eso como la devolución al dios y uno en ese momento piensa que el tipo se engaña y que él cree que cuando desaparecen sus objetos sus bártulos él cree que el dios ha escuchado su plegaria pero que está equivocado y luego uno se da cuenta de que no que efectivamente el dios hecho un personaje que de estos que deambula por la playa se lleva las cosas y quiere vengarse porque él no cumplió su objetivo de artista entonces es un personaje que siempre está fuera y siempre está fallando nunca acierta es un fracaso total que nunca tiene cuyas penas por el fracaso se pagan pero sin su conciencia incluso es que es un fracasado que carece de dramatismo también claro eso lo hace peor más triste como dice un amigo es triste pero no va a pena claro que eso es más triste y Marietta que está en el mismo la misma categoría se puede decir también descolocada una modelo que quiere también estar en la trascendencia y que de repente se paraliza en poses clásicas que ojo tampoco tiene la estampa que nuestro tiempo le asigna al estereotipo o al prototipo de Eva no o sea es una mujer ya mayor claro arrugada arrugada que dice que bueno de curvas más que pronunciadas claro dice que en sus comienzos con pies con pies impactó y llamó la atención de todos los maestros cuando se presentó a la prueba de los modelos que son normalmente mujeres que van por necesidad para ser modelos pero ella con todo y estar en el mismo nivel se puede decir de su artista es menos patética porque tiene tal vez menos pretensiones no sé o tal vez se engaña menos también cuando se le presenta la oportunidad se mete con un tipo anda buscando la vida el otro está más de la trascendencia pero no se mete con cualquier tipo no se mete con un artista con un artista claro del arte que venció a la pintura exactamente pero que es un tipo que toma fotos con caballitos rellenos superior de lo mismo incluso se enamora del payaso el fotógrafo de la playa grande de Cartagena claro ese es el rival ese es el rival esa historia de todo un grupo de fracasados es notable porque además inventa los dioses efectivamente que están en diálogo permanente con este grupo es notable en ese sentido la construcción bueno compañero Omar Sarrás ¿con qué melodía nos va a conmover? bueno acuarela de Toquiño que están los elementos varios elementos de la novela pero con más serenidad menos angustia o menos tristeza Toquiño gran discípulo de Vinicius de Moraes ajá muy bonito vamos a escuchar eso de nuestra juventud con más sopra un foglio de carta lo vedi il sole e el cielo pero si piove due segni de piru ti dan un ombra a la lua y alberi no son otro que fiasca de vino giradí se ci metti due tipi la sotos sarán ubriachi l'erba es siempre verde y si vede un punto lontano no no si escapa o es el un dio o es un gabbia nueva verso il mare a volar el mare es todo blu hay una nave a nave a nave hay una vela no de más sotas con los peses saben dónde andan dónde le pare no dónde voy tú y el cielo está a guardar el cielo es siempre blu c'est un aéreo un aéreo naceo in alto el aéreo scende giú c'est aéreo 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 tre boni amici che mangiano e parlano bello da un'america all'altra è uno scherzo e ci vuole un secondo basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo un ragazzo cammina cammina e arriva ad un muro chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già il futuro è un'astronave che non ha tempo né in pietà va su Marte va dove vuole niente mai lo sai la fermerà se ci viene incontro non fa rumore lo chiedi amore e non ne dai continuiamo a suonare e lavorare in città noi che abbiamo un po' paura ma la paura passerà siamo tutti in balo siamo sul più bello in un acquarello che scolorirà che scolorirà che scolorirà che scolorirà che scolorirà Pasado un tiempo desde que Marieta enviara la postal, un día descendió del bus en la plaza de Cartagena. Mientras se dirigía a la playa chica, buscando la dirección de Camondo, sintió angustia. Sus zapatos de tacón parecían trabarse en la pendiente, sin embargo, superando los miedos, se acercó a la casa. El pintor dormía a la siesta. Los golpes a la puerta lo hicieron bajar. Al abrirla, el vano enmarcó, como en un gran cuadro con fondo marino, a la modelo. Pero antes de que ésta abriera la boca, Camondo, retrocediendo, exclamó, ¿Quién es usted? Usted no es Marieta. Entonces mi Marieta no ha regresado. Tú no eres. La que se fue no ha. La modelo, estupefacta, no podía comprender tamaño e incongruencia. Pero, Camondo, ¿te has vuelto loco? Pálpame, tócame. Tú no eres la que se fue, repetía el pintor. Y la modelo bajó la vista, recordando tal vez su pasado. Y en voz baja musitó, no te olvidas de que yo fui mala. Ella fue mala porque no solo tuvo esta relación con este fotógrafo, sino que Amá, obviamente, era en la misma habitación de ellos, donde ella se iba a refugiar, escapando en algún momento, en alguna pausa, en algún trozo del término del almuerzo. Y iba a retosar un par de minutos, nada, con este fotógrafo, quien la poseyó antes de hablarle. Así es. Y él los descubrió. El instantáneo, su arte, en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Donde pone el obturador. Claro, eso. En fin. De su arte a su arte. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, tercer bloque. Tercer bloque. Este es el bloque donde... Estudar al más grande de los auspiciadores. Claro. Algo de los auspiciadores que tiene presencia directa en el estudio. Efectivamente. Al fotógrafo de este trío. Omar Sarras. Pero este no es un... Un espacio personal. No, no. Esto no es un culto a la personalidad. No, no, no. Por favor. No hay cuadros. No hay desfiles. No hay desfiles frente a una gigantografía. Omar Sarras por la avenida Macul. Aunque una editora preguntó de quién era esa voz maravillosa. Ah, sí. ¿De quién era esa voz maravillosa? Bueno, no sé. No puedo. No sé qué decir. Por favor. De lo que realmente importa aquí es hablar de los libros. Sí, pues. Y hay un lugar para ello. Ese lugar se llama Lidería Clepsidra. Queda en José Pedro Alessandri 94. Y en ese lugar, Macul, esquina Irarrázabal, prácticamente en la misma esquina, en la boca de lo que va a ser el próximo metro Chile-España. Bueno, Clepsidra fundó esa esquina. Sí, claro. Y el metro preguntó dónde estaba Clepsidra. Sí, exactamente. Nosotros esperamos que suba el metro por el subterráneo de Clepsidra. Sí, hay un preacuerdo para que en la escaleta mecánica ya hayan puesto libros alrededor. Sí, sí, sí. Hay un preacuerdo para que uno aterrice directamente. Va a ser la estación cultural. ¿Con quién se negoció eso? Es importante saberlo. ¿Hay intermediarios? Mar, Mar. ¿Mar cuánto? George, George. No, no, no. George, 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 George. No sé. No sé, tengo unas boletas, pero no. En fin. No, no hay glosa. La crítica de los George en los últimos años es muy confusa. Uno no sabe para qué hay detrás de todos los George. ¿Para qué hablar de los Jackson? Están acostumbrados a cambiar de color. En fin. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero lo cierto es que José Berlesandro 94, allí no hay confusión alguna. Ahí están los libros, están clasificados, usted los encuentra, se los lleva, los pide, los solicita por internet, por Facebook. Atención personalizada. Tratamos de encontrar las cosas que no están. Omar Sarrás está ahí en persona. Y en persona. No tiene... Y a veces en forma de holograma. Claro, claro. De todo, hay de todo. Puede encontrar los libros que aparecen en la lista del fin de semana del Mercurio. Sí, también. Y también puede encontrar libros que no están en ninguna otra parte que en Clepsidra. Es la ley independiente. Efectivamente. Son otras cosas que yo he publicado en libros o revistas de muy baja circulación y que uno llega y ahí la he visto. Y además la he visto destacada, que es una cosa... Y lo mejor que tiene Clepsidra, aparte de Omar Sarrás, es una vitrina de autor. Sí. Omar es nuestro autor. Una curatoría. Este fin de semana haremos la vitrina... editaremos la vitrina. Eso. Bueno. Así es que... Para todo eso, usted vaya a Clepsidra, disfrútela y puede encargar en libreríaclepsidra.cl, puede encargar en libreríaclepsidra en Facebook y puede obviamente simplemente contactarnos a nosotros y decirnos, por favor, necesito hablar urgente con Omar y nosotros derivamos rápidamente. Y bueno, ahí buscamos los libros que se necesitan y es un lugar para los vecinos, para que los vecinos no tengan que viajar lejos, puedan caminar hasta la librería o llegar en bicicleta y ver lo que necesitan sin tener que meterse a un centro comercial o al tráfico. Así que lo esperamos. Bueno, y hay que saludar a nuestros auditores y auditoras también. Justo en el momento en el que... Día Mundial del Tito. Sí, en que nos estamos acercando a cumplir cinco años al aire. ¡Guau! ¡Oh! Nos faltan... Cientos de programas. Nos faltan 48 para empatarle al guatón. A qué hora se va a quedar ahí detenido. Sí, ahora ya... Ahora, 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 que venga la modelo de verdad. Sí. Y en que, y en que, y en que, y en que además hemos cambiado, hemos cambiado el, el modelo, ¿no? El modelo de propiedad de este programa. Se ha transformado en un programa traspasado al área de propiedad social. Así es. Ajá. Que es construido con el aporte... Voluntario. Voluntario. Sí. De personas naturales. Personas naturales, sí. No aceptamos aportes de empresas. No reservados. No, sí, sí aceptamos aportes de empresas. Pero son reservados. Sí, sí, pero son reservados. Claro, claro. O sea, de hecho, la idea es que alguien nos auspice para que no tengamos que incurrir en esto. Pero... Sí. Pero tiene mucho de poético, tiene mucho de poético que sea un programa que pertenece al área de propiedad social. Y lo estamos logrando. Sí. Vamos bien. Nos falta todavía. Sí. Nos estamos, llegamos a dos tercios. Nos falta un tercio del monto. Así que, por favor, queda poco para terminar el mes. Ayúdenos a terminarlo bien. Sí. Lo que no hemos decidido aún es si los aportes a la República de las Letras le dan a nuestros auditorios y auditoras derecho a elegir los libros o derecho a evaluar a fin de año a los panelistas y definir su continuidad. Claro, eso. Porque esa es una conversación que podemos tener en algunos años más, ¿no? Claro, pueden perder el cargo también. Hay que ir gradualmente, ¿no? Sí, sí. Para no tener una regresión autoritaria. Estamos reciben en el siglo XIX. Sí, un panelista que pierde el cargo no puede. Claro. En fin, en fin. Ah, ¿qué quieren? ¿Que vuelvan los militares, como dijo Sergio Vittar? Afán de servicio. ¿Quieren que vuelvan los militares? Sergio Vittar, que cuando era ministro de Educación, dijo que lo importante era enseñarle a los niños inglés e internet. Grande. Nuestros saludos para Sergio, ¿ah? Sí. Gran ministro de la Unidad Popular. Sí, sí. En fin. ¿Tu tema? Mi tema. Mi tema. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Sí, hágalo, hágalo. Es que esta es una canción que no tiene nada que ver con este libro. Yo simplemente la elegí porque me gusta. Porque le gustó Perales. Sí, 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 sí. Esta canción se llama Que canten los niños. Ah, qué lindo. Sí, Perales no había venido. Claro. Solo por Perales. Sí. Pero no tiene nada que ver con él. Salgo para Perales. Sí, eso. Sí. Sí. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y ya para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la voz, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto porque sea verde el jardín, yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, yo por el que escribe versos de amor, yo canto para no escuchar mi voz, yo para ver si les hago pensar. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que no me apague en paz y yo para que no me apague en paz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen amor que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Con la vista perdida en la lejanía evocaba sus inicios Una interminable banca ante una gigantesca puerta en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes Sobre el dintel una inscripción ininteligible El corredor de mármol de dos colores y allí sentadas las mujeres aguardando que se abriera esa sala Y una ordenanza las llamara por turno la prueba Dentro el aire enrareció por los olores del aceite y la trementina Y tras el enorme ventanal fraccionado de acero los árboles del parque Las estufas encendidas y ante la colchoneta Sentados tras un pupitre los viejos académicos Maestros conocedores de carnaciones, medios tonos, luces en la sombra Afuera las aspirantes Madres apremiadas de recursos Algunas con un crío restregándoseles en la falda Jóvenes sin trabajo, gente muy modesta Marieta, sin la venia del padre Contaba apenas 15 años cuando se aventuró a buscar ese empleo La llamaron de las últimas Una vez en la penumbra de la sala se dirigió a la casucha Y allí, despojada de sus ropas, no se atrevía a salir El más viejo de los catedráticos hizo un impaciente gesto al mozo Que le golpeó la puerta Señorita, apúrese, están esperando Marieta, sin la bata ni los zapatos de tacón Que era la norma, completamente desnuda Atravesó ese enorme espacio y se encaramó en la tarima ¿Y la bata? ¿Y los zapatos? Pero las burlas disimuladas Y los comentarios de doble sentido Quedaron suspendidos ante esas formas y armonías espléndidas Se queda Fue la resolución unánime De vuelta a casa no sabía cómo notificar a los suyos de su nuevo trabajo Sobre todo intuía la negativa que vendría de su padre Un estricto y fanático obispo mormón Fue a la madre a quien primero confió la noticia Tu padre se muere, tu padre te mata Marieta se encerró en su dormitorio con llave A la hora de la cena, viendo el hombre que su hija no acudía a ocupar el puesto Protestó por su tardanza Marieta no se siente bien, dijo la madre Fue entonces cuando la joven ideó aquel insólito plan Completamente desnuda, como Dios la echó al mundo Se presentó a la mesa y se sentó ante el plato ¿Te has vuelto loca? Gritó el obispo, hirriéndose violento No padre, loca no Deseo que seas tú quien primero ponga sus ojos sobre mi desnudez Respondió ella En muchos años el hombre no le dirigió la palabra Matable Creo que me da la impresión El tiempo es tan relativo Sí Que tenemos que entrar en una fase como de palabras finales Es como en esos foros cuando dicen Bueno vamos a darle dos minutos a cada uno de los expositores Para que haga su intervención final Y la cosa dura media hora más por lo menos Mientras el público cabecea Yo voy a decir que El libro nacional de un nacimiento de un libro mío Y habló dos veces Y entre las dos alocuciones Sumó dos horas diez Bielsa presentó tu libro Y de las dos horas diez Se refirió diez minutos a mi libro Excelente, excelente ¿Qué premio nacional hizo eso? A ver Vote Vote Si usted cree que fue Alipio Vera Marque uno Si usted cree que fue Rodolfo Oroz Marque dos Sí, sí, sí Ay, te rima Sí Está bien, está bien En fin No hay ninguna letra que rime Ningún número que rime con ar ¿No? No 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 Aún 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 Pero rima Pero tú dices que rima Sí Pero no será Sí En fin Bueno Pero no fue Sergio Omar Ahora Es y Bueno, lo último Es muy interesante que haya novelas cortas tan Tan excelentes como esta Me acuerdo del socio Me acuerdo de varias Novelas que nos dice Estos escritores que no escribieron muchas cosas En extensión Pero que hacen cosas maravillosas Me gustaría que hubiera una edición Me gustaría que hubiera una edición Más No solo la completa de Cuff Porque es lo único que se encuentra Sería bueno que la gente pudiera tener una edición De esta novela, por ejemplo, sola Sin tener que tener el tomo entero Claro Pero bueno Es un rescate De todas maneras Y es Algo muy entretenido Que sería muy bien Yo creo que vale mucho la pena Por varios factores Primero por sí mismo Porque es una escritura Sorprendentemente prolija Detallada Sorprendentemente profunda Con mucho cuidado En la forma Yo creo que vale mucho la pena Por sí mismo Pero vale la pena también Por entender Que En las periferias Del imperio de la literatura Pasan cosas interesantes Que aparecen autores Que uno muchas veces En medio de Obviamente una oferta más urgente Por el lado de la oferta industrial Pero también Por la necesidad también Indispensable Por lo demás De recurrir a los clásicos Una vez Muchas veces Deja de lado esto Y este tipo de obra La verdad es que Permiten entender Ciertos chiles Que son muy próximos a nosotros Que pasaron recién Este libro del 95 Y la verdad es que Encontrarse con esos relatos Que cuentan una historia De un lugar De un hábitat Sí Que es tan propio Y que Y que la verdad Es que Parece anclado en el pasado Pero al mismo tiempo Es parte De ese pasado Que está en el presente De gran parte de Chile Sí Yo sentí Lo que Lo que Sentí Cuando Cuando rescatamos A Genaro Prieto Cuando rescatamos A Carlos Droguet Quizás Un poco más En el margen Lo que sentí Cuando rescatamos Un poco menos En el margen Perdón Lo que sentí Cuando rescatamos A Eduard Svello A María Luisa Bombal Incluso a José Miguel Varas Que aún Siendo nombres Mucho más conocidos Tampoco están En la primera línea O nunca han estado Encabezando Las listas De los más vendidos Adolfo Cub Es un Escritor asombroso Si hay Un ejemplo De brillante Novela breve Ela Aquí Sí Me recuerda también Aunque no No quiero Que se dé Entender Que estoy poniéndolo Ni por lejos A la altura De autores Como Borges Pero Me recordó Aquella idea De que América Latina Carece de filósofos Porque Los grandes pensadores Latinoamericanos Lo han hecho A través de Obras literarias De novelas Y yo creo Que Que Cub Se inserta En esa tradición Aún tratándose De un texto breve Y creo además Que Nos deja El desafío De leer La otra novela Cuando pienso En mi falta de cabeza La segunda comedia Que está acá Y que Omar propuso Que la retomáramos En algún tiempo próximo Cuestión que haremos Con mucho gusto Solo quería decir Al final Que mi edición De la narrativa Completa Adolfo Coup Es un poco distinta A la de ustedes Nosotros más glamorosa Yo la compré En un patio universitario Donde llegan estos señores Con unos libros extraños En marzo del año 2008 Nunca pude abrir el libro Esto fue antes De que los conociera a ustedes Y ahora me gusta pensar Que fue un punto En el destino Que me permitió Conectarme Con este Que hermoso Si Estaremos unidos Ojalá Por años Bueno Yo Una cosa muy breve El otro día En un reportaje La tercera Decía simplemente Entre paréntesis En el subtítulo De la noticia El dudoso legado De José Donoso Simplemente decía eso Fíjense Sí O sea Tan simple Bueno lo puse en mi Facebook En fin Expliqué Lo que importa Es que no puedo creer Que alguien Pueda decir Tamaña Estupidez Y maldad Con bastante maldad Pero bueno El dudoso legado De José Donoso Es que el maltrato Familiar está presente Nos estamos pegando Siempre aquí Entre los más cercanos Bueno pero si es por hablar De la intervención De Álvaro Zayel En la realidad El marí puede saltar Bastante lejos Así que mejor Mejor no estremos en eso Nos vemos el próximo viernes Que estén muy bien Que estén bien Antonella Esteves Patricio López Y Alberto Mayor Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos